Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Gracias, pendejo. ¿Qué hago? Marica, ¿qué es esa mierda, huevón? Con todo respeto. Cosa más overpower, huevón. Dios mío bendito. ¿Qué es esto? Dios mío bendito. 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 Ahí la solté. ¿Ya está? Te muevo una, marica. A ver pirobo, ahí pirobo. Ven acá. A ver, imagínense esto en un Scream. Piense. Esto en un Scream. Ojo, a mí nomás. Miren nomás la madera que puedo coger. No. Miren nomás, puedo coger madera y todo, huevón. No. Imagínense esa mierda. Imagínense, estamos jugando un Scream. Y yo soy Pet Margaret y tengo esta vaina. Si me atacan puedo salir corriendo como ferritica. Tres aviones atacándome y un man disparándome y salí vivo. ¿Por qué? Porque no tengo cooldown a usar esta mierda y salir volando. Imagínate. Marco, lo que pasa es que el tema va a trabajar, pero me puedes agregar si quieres jugar conmigo. Tómalo, perro. Imagínate, imagínate eso. ¿Puedo matar un avión de un golpe, huevón? Explícame tú eso. Mira lo que acabo de hacer, huevón. Mira eso. Looteaste todo el lugar, papito. Pobrecito. ¿Puedo ver eso? No. Looteaste todo el lugar. Todo el lugarcito. Y yo te lo quito así nomás en tres pataditas, huevón. Pobrecito, mi hermano. Te entiendo. Y te bailo para rematar. Te bailo. Nueve kilos con la hueporca espada esta. La vaina más horrible que hayan podido poner acá en Fortnite. A ver, ¿qué más hacemos acá? A ver, a ver. A ver, a ver. En el mapa o que no se más me hubiera visto. La verdad. Donovan. Donovan y toda la gente que está en Facebook. Primero los invito a que me sigan en Twitch. Y segundo, no puedo jugar porque me voy a trabajar. Muy bien. No, otra vez. Sugra más. Imagina esa mierda que acabo de hacer, weón Te digo papi, eso es lo único que necesitas La pinche espada esta es lo único que necesitas, eso es todo, 11 kills 11 kills en esa mierda, weón Lo siento muchachos que me están viendo en la partida, lo siento si los mato Pero es que estoy demostrándole al mundo que esto que hizo Epic es una mierda Muchas gracias No se puede construir, si se puede What? Puede construir también Puede construir Explícame tú eso Explícame tú eso, puedes construir ¿Qué le pasa? Lo que le faltaba, lo que le faltaba a esta vaina Puede construir, weón Explícame tú esa monda Puedo construir, explícame tú esa monda No lo puedo creer ¿Cómo es que puedo construir? Caray Ay, me acoge la zona No te preocupes Puedes saltar 20 kilómetros Ningún problema Oh, me caí y me hice daño No importa No me regenero Sí, me regenero No importa, no importa Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ay, ¿dónde está la gente? Sí, me regenero Una vida o uno de escudo Lo que sea que haga falta Regenerar Chicos, por eso Por eso es que hice el post En Facebook Diciendo y quejándome De la espada Estamos cagando La parte competitiva De este juego Este juego tiene dos modos El modo casual Que es el jugador Que le gusta divertirse Y reírse Y el modo competitivo Donde Fortnite dijo Que iba a invertir 100 millones de dólares En torneos Ahora, explícame tú Cómo vas a hacer O cómo esperas tú Ganar Algunos de esos torneos Cuando el hijo de puta Juego Mete una hijo de puta Espada Como esta Me demoré 25 segundos O 40 segundos En este hijo de puta Oso de piedras Y salir con 900 de piedras Oh, viene alguien En el aire No importa No me han vio Porque me puedo cubrir También Oh Me puedo cubrir Aparte de sacar A mi hijo de puta Espada Oh, la zona está lejos No importa Uno Dos Quiere más Quiere más Y en tres saltos Llegas No pasa nada No te preocupes Wow Hay un portafortress ¿Qué voy a hacer? Oh, no Tengo miedo De que pueda pasar ahí Oh, no ¿Qué va a pasar? Voy a morir Me van a disparar Y voy a morir Uy Uy Los vienen Siendo la escena Oh, no Me tiraron bazooka Pues salgo corriendo ¿Qué importa? Que me la tiró Tiro Vamos allá Voy por ti ¿Qué? Oh, no No hay problema No hay problema Y te bailo Para rematar Y me pueden cerrar ¿Sabías? Me pueden cerrar Y puedo bailarte Puedo bailar Puedo editar también No hay ningún problema Mi hermanito No pasa nada No pasa nada ¿Dónde me disparaste? Oh, no Hay dos enemigos peleando ¿Qué vamos a hacer? Oh, no Oh, no No pasa nada Porque sobrevivo No pasa nada 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 ¡Uff! ¡Curri hue puta! Vamos a esperar porque yo no me voy a dejar matar. ¡Dul Bosque! ¡Mira, que daets! ¡Rosso, que dao, que daos, que debo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Un grandma no... ¡No, no! ¿Qué vas a hacer, maricón? ¿Qué vas a hacer? Yo me espero, papi, yo me espero No te preocupes, yo me espero el tiempo que tú quieras Porque vamos a ganar esta partida Además de mostrar que esta pinche espada Está rota a más de un poder ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo dije Esta espada está rota Se lo dije en un post Que todos ustedes me odiaron Y me dijeron ¡Ay, pues te vas tú solo! ¡Ay, pues te pareces mi piel! ¡Ay, no sé qué baila! ¡Miren, miren esa mierda! 14 kilos Como una hijo de puta espada ¿Para qué se hace? No sé cómo va a matar No sé si no No sé si no A ver, hagamos algo Ya que ganamos